¿Estás segura? Jessica, ¿tienes alguna duda de tu hija o tu hijo? Yo no. Ninguna duda. ¿Se parece el niño a Brian? Sí. ¿Se parece a tu nieto? Me parece. ¿Sí? Y lo que determina laboratorios violins es lo siguiente. Frecia Paola Chávez Zabaleta también pasa por el examen de ADN para que no quede ninguna duda de que ella es la mamá. No, no, no. Que la paramédico esté cerca, por favor, y también el señor de seguridad. El niño está aquí, 11 años. Lo que determina laboratorios violins es lo siguiente. Roger, Brian, Harold, Atoche, Mendoza. No es el padre. No es el padre. Gracias. 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 Si no es él, hay otro hombre, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es ese hombre? Sí sabes. Tiene nombre, tiene apellido, no me lo digas, pero ¿tú sabes quién es? Conversaré con mi mamá. No, está bien, tú conversa lo que tú quieras. Solo quiero saber si tú sabes quién es. Si tú tenías una duda y sabías que existía la posibilidad de que sea otra persona, ¿por qué mentiste? Porque, no sé, pensé que era él, como estuve con él también, pensé que era él. ¿Y la otra persona? Pues creo que no lo tomé en cuenta. ¿Cómo no lo vas a tomar en cuenta? ¿Él tiene hijos? ¿Sabe que puede ser el padre de tu hijo? No. ¿Nunca lo has hablado con él? No. ¿Vive en Chimbote? ¿Sabes cómo encontrarlo? No. ¿De qué exige? ¿Tienes idea del daño que le has causado a tu hijo tú misma? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea del dolor que debe sentir tu mamá en este momento? Un dolor muy grande, porque yo pensaba y estaba muy segura que él era. Bueno, a veces las madres nos equivocamos, ¿qué es lo que corresponde ahora es hablar con el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. A ver, ¿qué hacemos ahora, doctor Roberto Miranda? Darle una respuesta legal a ese resultado genético, lo cual ya tendríamos que consultar a Brian si él estaría decidido a impugnar, es decir, pedir la nulidad del reconocimiento de paternidad que él efectuó para este menor. Algo que quiero decir, algo que reclamamos muchas veces las mujeres y que defendemos, además, porque ustedes nos conocen no solamente aquí en Andrea, sino en Nunca Más, en la pensión de alimentos, ¿no? Los derechos de los niños, las mujeres se plantan aquí, yo estoy de acuerdo con eso, ojo, estoy de acuerdo con que las mujeres exijan los derechos de sus hijos, porque acá no mendigamos, no es que se mendiga. Una dice, tienes que pasar la pensión de alimentos, por supuesto que el padre tiene que pasar la pensión de alimentos, por supuesto que el padre tiene que reconocer al niño. Pero también me pregunto últimamente, ¿y qué pasa con estos hombres como Brian, que han sido unos buenos padres y que durante todos los meses engañados han estado pasando una pensión de alimentos, amando además, porque existe el daño también emocional, a un niño? ¿Qué hacemos con ese dinero, doctor Roberto Miranda? Ahí sí, no importa. Ahí sí, no pasa nada.